¿Cuál es el partido de la categoría? Si encuentras equipos así lo ideal es encontrar el camino para poder hacer un gol rápido y que el rival se encuentre un partido que no está seguramente preparado para jugar. Pero en este sentido creo que hemos estado un pelín más espesos y lentos en la circulación de balón de lo normal y eso ha hecho que diéramos siempre alguna opción para poder defender ellos con mucha gente cerca del área. Luego en el último tramo quizás nos ha faltado frescura para tener un poquito más de calidad sobre todo en algunos de los centros en los que hay posibilidades de remate. Y bueno al final hasta el último cuarto hemos estado más o menos bien pero en el último tercio de campo nos ha faltado un poco de calidad para poder rematar alguna de las jugadas que hemos llevado bien hasta esa zona. Nos ha sorprendido mucho la posición de Mitchell. Muy atrasado tenías a Maxi y tenías a Mitchell prácticamente en paralelo. Dejamos ahí una ventaja tremenda para ver a eso. A veces los jugadores toman decisiones en el campo que uno no acaba a llegar a entender. Pero bueno lo que quería darle era un poco de salida de balón, ayudar al equipo a salir con el balón desde atrás y en definitiva también porque él tenía siempre una marca y la marca lo perseguía por todo el campo. Él entendía que yéndose un poco más atrás iba a poder tener esa opción y sí claro que tenías esa opción pero perdías la de Mitchell más adelante. Sí, quería preguntarme, siempre los cambios hemos dicho que siempre ha aportado mucho sobre todo en el Rincón Pérez mínimo mantenían un poco el nivel del equipo y hasta han estado por debajo. No, yo creo que los cambios siempre han aportado, siempre han aportado. Posiblemente hoy el equipo tampoco ha estado tan fresco o tan rápido con el balón como en otras ocasiones. Y también es cierto que hay jugadores que tienen un plus y que son jugadores que cuando salen de refresco te aportan por la velocidad que tienen. Ya sea Cristian, ya sea Nico, sea Alvarito, son jugadores que cuando salen de refresco se le van a aportar mucho. En este sentido tenemos a Nico lesionado, bueno ya ha recuperado pero no ha estado hoy, Cristian lesionado y bueno cuando haces esos cambios en los partidos anteriores y te dan esa frescura que hoy no tienes, lo echamos en falta todos vosotros y yo. ¿Te vas preocupado por la derrota de Perú, este empaque? No, 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 estoy muy tranquilo, estoy muy confiado, esto al final desde la tranquilidad es donde más conclusiones positivas puedes sacar de todo. Es cierto que estamos mermados en el número de puntos pero también te digo que en dos partidos nos han tirado un tiro a puerta. ¿Y qué tenemos que mejorar? Pues la parte final, la parte en el último tramo de partido. El equipo está bien, el equipo le falta un tiempo todavía, hay jugadores que vosotros también notaréis que le faltan un poquito de preparación pero bueno, hemos llegado tarde todos al inicio de temporada con algún déficit en este sentido y hay que aceptarlo. Claro que me gustaría que se mantuviese mucho tiempo la intensidad en lo que hacemos bien pero bueno, por momentos nos está costando un pelín más, hay que darle tiempo, yo estoy muy tranquilo, estoy muy confiado pero sí que estoy jodido, yo en dos partidos que me tienen un tiro a puerta y que tengan un punto, pues hombre, me fastidia bastante. ¿El resultado de hoy es obligado a ganar en Valencia? Nosotros estamos obligados a ganar siempre. ¿Ganemos o no ganemos? Siempre estamos obligados, esa es la idea que tenemos siempre, la de salir a ganar los partidos pero evidentemente, claro, estás obligado cuando consigue dos resultados y en seis puntos consigues uno tienes una nixta sin empresa de ir a por los tres a Valencia, eso es evidente. ¿No lo hiciste mucho? Dice, mosquado, lo normal, ¿no? Sí, claro, y tenía seis o siete detrás sentados en el principio del partido que también estaban mosqueados porque no los había puesto de titular, pero esto es algo normal. Al final el futbolista cree que puede dar mucho más, uno entiende que en ese momento es el cambio que debe hacer y el jugador, pues lo lógico, que cuando lo quita es algo un poco contrariado, pero nada más. Vichel es un fenómeno, es un profesional, lo entiende y lo acepta y yo entiendo que a veces ese gesto de no aceptación del cambio existe. Yo he jugado profesional muchos años y lo he hecho también. Yo he jugado profesional. Yo he jugado profesional. Yo he jugado profesional. Yo he jugado profesional.